Listo, vamos Deja de escribir una cosa Siempre hago cosas Bueno, empezamos bien Oh no, no Bien Ahí está No he comentado otra vez Nos guiaron ya Ah, están acá Se tiró al canal Bien ¿Estás acá? Sí, sí, estoy acá De frente hay unos muy lejos Ok Creo que se me escaparon dos Hacia ahí donde estaba yendo, creo que hay dos que se me escaparon Ok, entiendo Ok, entiendo Bueno, creo que se lo que decías de... Eh, no, en otra ca... La rica La rica Voy a irles por un costado, si querés Opamos uno por cada lado Si querés vamos uno de acá Dale, ¿me viste donde estoy? Ok Ah Te estaban yendo, te estaban yendo Te van muy cerca Te van muy cerca Te estaban yendo para la puerta, ¿no? No No los veo Están ahí afuera Están ahí afuera Están en la ventana Ok, veo si te los puedo sacar Por donde yo entré Hay una ventana ahí Hay dos Listo Bien Bien Ah, vos estabas muerto Si Ah, lo vi ¿Ves?